La verdad es un hecho que nos convoca a todos, más allá de los ciclistas que lo hacen por deporte, sino aquellos que transitan, la utilizan como medio de transporte. Esta campaña está fundamentada en realidad por los hechos que han ocurrido últimamente. Es de conocimiento de todos que falleció un muchacho en Rocha porque lo envistió un vehículo. También pasó acá, por la Ruta 8, próximo a Solís, dos muchachos de Solís, a los cuales les mandamos saludos y pronta recuperación, Sebastián y Matías. Y bueno, a partir de esto pensamos en que había que hacer algo, ¿no? Unirnos y buscar algunas alternativas que nos ayudaran no solo a difundir las normativas de tránsito vigente, sino también a concientizar que sobre la bici va una persona, que en situaciones donde hay una colisión la vulnerabilidad es por parte del ciclista y siempre se lleva a la peor parte. A partir de ello, las personas que se involucraron de verdad están muy motivadas y bueno, fueron surgiendo muchas ideas a partir de ello. Algunas de ellas fue realizar folleterías, pancartas, llevarlo a un nivel más de las autoridades departamentales y comenzamos a pensar en un proyecto, ¿no?, con una mayor amplitud. Nos focalizamos en principio en ver qué puntos podíamos tocar nosotros y comenzamos, bueno, comunicándonos con el Congreso Nacional de Diles, donde la Comisión de Tránsito y Transporte nos habilita a participar de este Congreso y tomar nuestra iniciativa, ahí elevamos carta. También nos comunicamos con los directores de tránsito, de deporte y de turismo. Consideramos que es una temática que involucra a estas tres áreas. Sabemos que vienen muchos ciclistas a practicar el deporte los fines de semana, que se hacen recorridos turísticos, bueno, transporte, porque esto, ¿no?, es la normativa vigente, es cómo se debe circular en la vía pública y nosotros también queremos no solo difundir, sino educar, concientizar y que se dé un mejor manejo en la vía pública, ¿verdad?, un manejo más responsable.